No, 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 no. Yo si te voy a matar. No te dejes, tú puedes con la señora de Acero, tú puedes, tú puedes, dale Luna, ya la tienes, mántasela para que aprenda, dale, dale Feni, tú puedes, tú puedes amiga, levántate, dale Luna, dale, dale, aprenda a calentarte, dale, dale, no te dejes. ¿Qué pensabas? ¿Que podías matar a la mujer de Acero? ¿Qué pensabas?